Un va y ven de movimientos representa la revolución de este ser que desde el 2017 decidió manifestar a través de su corporalidad todas aquellas realidades que la atraviesan como persona a través. Una bailarina de danza contemporánea que se define a sí misma como una apasionada por la vida, el amor y como un alma que se siente totalmente feliz desde el 2019 cuando tomó la decisión de vivir su travestismo libremente. Llegó como al momento de decir como ya es hora de no callar más porque te calles porque eres egoísta contigo misma y de velarte como eres. Yo sé que vienen unas situaciones que al final ya tienes que gestionar pero no te puedes seguir mintiendo y en noviembre del 2019 a través de un proceso que fue a través de Pajara Pinta Danza fue como ya es hora de quitarme esas ataduras que siempre había tenido y gracias a eso he podido como sentirme muy cómoda con mi cuerpo contigo misma con el estar con el mundo. Para mí fue como mucha nostalgia y mucho miedo pues por haber que iba a pasar pero también como muy feliz como que fue uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida. Entonces poder hackear y poder performar este contexto donde todavía se siguen repitiendo unos patrones discursivos normativos, patriarcales, creo que así hace uno frente a ese mundo y frente a esos discursos y permitir como abrir y generar como un hueco a eso que no se quiere ver es importante. Y es que en el tránsito hacia esa felicidad absoluta legalmente pasó de llamarse Kevin Paul González Pino a Bárbara Paul González Pino, un nombre que representa su fuerza y carácter, virtudes con las que hackea paradigmas establecidos en las sociedades. Creo que me ha fluido mucho como la resistencia o el hackeo, ¿cierto? Para mí hackear es importante, entonces desde ahí es que he podido como encontrarme desde muchos espacios y con muchas personas y con muchas miradas y obviamente consigo misma en ese lugar amoroso. Un ser que no deja atrás esa infancia en la que empezó a cuestionar cuál era su verdadero lugar en el mundo y que pese a los momentos dolorosos debido a la ausencia de su madre, hoy por hoy celebra las complejidades presentadas en esa etapa, pues se han convertido en un aliciente para resistir como una persona disidente de su sexualidad y su género. Hablar de mi infancia, bueno, como que fue un momento de muchos altibajos. Primero porque no me crié con mi madre, por ejemplo, como que eso fue como lo que rompió y lo que fue como más detonador en mi infancia. No vivir con mi madre me permitió a mí como preguntarme por qué no estoy con ella. A la infancia para mí era muy importante poder comunicarme, poder estar, poder abrazarla, aunque estaba, desde un lugar más diferente, ¿cierto? Pero creo que con todas las preguntas también que tenía sobre mi cuerpo, sobre quién soy en este mundo, sobre mi espacio en este mundo, para mí era muy importante eso. Agradezco también como estos momentos porque me permitió a mí también tener mucha fuerza, tener como mucha resistencia. Y que eso se vio más adelante en mi adolescencia y ahora pues como ahora en este presente. Aunque en algunos momentos tiembre su voz al hablar, ya no hay nada que frene a esta artista conquistada por la danza, con la que trasciende fronteras para dejarle claro al mundo que el espíritu no tiene género. Para mí la danza, esa diosa que me atraviesa día y noche, eso que me permite a mí levantarme feliz, eso que me permite a mí cuestionarme, la danza ha sido una catarsis, como que ha sido una catarsis, que me ha hecho como una espiral y que me ha permitido habitar diferentes espacios para yo como crecer desde lo humano, desde lo social, desde mi intimidad. Por eso actualmente esta licenciada en danza coordina el colectivo Pájara Pinta en el que impulsa desde la interdisciplinariedad creaciones dancísticas para, como ella reitera, abrir el panorama hacia esas otras posibilidades del ser y el hacer. Pájara Pinta Pájara Pinta es un nido creativo, siempre lo he visto desde ahí, es la familia dancística, amorosa, con pinchera, desde ese lugar lo nombro. Un espacio conformado principalmente por personas trans, en el que se le da lugar al reconocimiento de la humanidad. La compañía tiene un enfoque muy grande en la pedagogía, entonces también creemos como en una igualdad y en una posibilidad de una pedagogía no vertical, sino que asume como un proceso horizontal siempre. Entonces digamos como que siempre aludimos a lo humano, a lo espiritual, a la vida, como a los procesos que vayan y que permitan ser en el mundo. Creo que finalmente es como una declaración de vida de que yo puedo ser, de que yo me puedo expresar, de que yo puedo sentir, de que yo puedo habitar unas formas que se salgan de esos contenedores sociales, de esos roles sociales que nos asignan. Romper el frasco, abandonar el molde y continuar enunciándose desde estas formas artísticas y estéticas son las declaraciones de Paul, una travesti pansexual abrazada por aquella libertad que le concede la danza. Bárbara ha podido permitirle a esto como abrir esa posibilidad de que otras personas puedan conocer otras formas diversas, otras corporalidades, otras formas de pensar y otras formas de mirar, otras formas hasta de amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!